Para el gobierno municipal, el asunto de La Pona continúa detenido, porque las autoridades de Semarnat no han dado a conocer el estudio de impacto ambiental requerido. Pues bueno, mira, tú sabes que desde un principio de la administración el alcalde quiso hacer una propuesta hacia la ciudadanía y ver cómo se resolvía el tema de La Pona. La propuesta era la que ya todos ustedes conocen, rescatar una parte de La Pona, obviamente que se le donara ese predio 11 hectáreas al municipio y el municipio hacerse cargo conjuntamente con un pequeño parque que ya está ahí, que también se llama La Pona. Esta era una parte de ofrecimiento que hacían los empresarios a cambio de que se les autorizara en el lugar de desarrollarlo habitacionalmente. No todo, sino una parte también. Entonces, al final después de dos años, cuatro meses, estamos en las mismas, digo en las mismas términos de condicionamiento, no se ha movido nada. Esta zona verde, de alrededor de 33 hectáreas, ubicado entre las avenidas Alameda y Aguascalientes Oriente, se encuentra descuidado. Más aún el vandalismo, se está encargando de destruirla por falta de vigilancia. Pero, por otro lado, seguimos perdiendo parte importante de vegetación, de arbolado, de fauna que en el lugar también puede haber, pero por parte también ahora sí del propio municipio de Aguascalientes, seguimos sin poder meter mano porque el lugar es propiedad privada. En un principio, el gobierno municipal pretendía adquirir 11 hectáreas para realizar diversos proyectos ambientales. Tenía el plan de comprarlo por un monto estimado, en 500 millones de pesos. Sin embargo, ahora ese proyecto ha cambiado. Y también ver la posibilidad de que dentro del propio municipio, en su momento serán los regidores que pudieran tener algún acuerdo, ya sea el que se pudiera decretar como área natural protegida, en base a un estudio preventivo que ya se hizo del lugar, que duró aproximadamente un poco más de un año, y que tenemos esas dos posibilidades, decretarlo como área natural protegida o aceptar una parte como donación. Sería buen proyecto, porque así le darían más protección y conservarían su naturaleza. Esto será propuesto. Con imágenes de Edgar Vazpel informativo, Jesús Peralta Medina.